... Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Hola, ¿qué tal? El miércoles en la ciudad de Vigo de nuevo otro día que amaneceremos con cielos despejados y en toda la provincia de Pontevedra. A medida que vayan avanzando las horas y llegue la tarde tendremos un aumento progresivo de la nubosidad que irá entrando poco a poco y llegará a toda la provincia a medida que vaya, como decimos, pasando las horas en la tarde. En cuanto a los vientos van a ser entre el sur y el sureste, serán flojos y las temperaturas experimentarán ya un ligero ascenso tanto en máximas como en mínimas. Así en Vigo esperamos esa máxima rondando esos 20 grados con 19 de máxima, al igual que en Pontevedra, Villa García, San Sencio, Cangas, una temperatura un poquito más baja en Bayona con 17 también como en La Guarda o 15 grados de máxima que tendremos en la Lín. Las mínimas también tienden a subir con una mínima de 9 grados en Vigo, 8 en Pontevedra, 7 en Villa García, en la mínima un poquito más fresquita como es habitual en la Lín con esos 4 grados de temperatura. Y ahora esto es todo. Gracias por su atención.